SONIDO AL JALICIENSE Bien vestidito, zapatos goleados y bien peinadito Todas las muchachas suspiran al verlo, todas se alborotan al ver al muñeco Una por una las baila el muñeco, todas juntas las baila el muñeco Son felices bailando con él, se ponen tristes cuando no lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila, ¿dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes que no baila el muñeco, se pinta solito para la cumbia y el mambo también Todas las muchachas suspiran al verlo, todas se pelean por bailar con él Una por una las baila el muñeco, todas juntas las baila el muñeco Son felices bailando con él, se ponen tristes cuando no lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila, ¿dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes Sonido al Jaliciense Ruro Ayutublan Vamos a hacerla bailar Háganle una rueda, Juana Que ya empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura No evete, negra, que esto sí es candela pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Mírala Mírala Rr-rijo Mírala, mírala Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso pa' adelante y un paso pa'l atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana No, si tiene un saobo Bueno, vamos, vamos Y si tú la ves, vamos, aprende a bailar Ja, 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 ja Háganlo una rueda Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que estos ciscan de la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso pa' adelante y un paso pa'l atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana Este momento, este momento es pa' que la vean bailar Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso pa' adelante y un paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana Ahí va Ahí va, mirela Ay, las caderas Baila como Juana la Cubana Sonido al Jalisciense Puro Ayotitlán Puro Ayotitlán Puro Ayotitlán Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Y cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Y cuando se va de casa, triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda, me tiene loco Que me come, poquito a poco Esa negra linda, me tiene loco Que me come, poquito a poco Oye negra, loco me vas a volver Ay Goza, goza Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy muy enamorado de mi negra preciosa Y cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Cuando se va de casa, triste me pongo Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quien llegó La güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia, la güera está bailando Ay que sabroso baila, todos la están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que a esa güera le sobra sabrosura Compadre Juan, como la ves Como se mueve sabrosa esa güera Salomé Compadre Juan, como la ves Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, como la ves Como se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan, como la ves Pícate compadre en las caderas de la güera Salomé Compadre Juan, como la ves Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quien llegó La güera Salomé Y al ritmo de esa cumbia, la güera está bailando Ay que sabroso baila, todos la están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que a esa güera le sobra sabrosura Compadre Juan, como la ves Como se mueve sabrosa esa güera Salomé Compadre Juan, como la ves Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, como la ves Como se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan, como la ves Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé Compadre Juan, como la ves Compadre Juan, como la ves Compadre Juan, como la ves Como se mueve sabrosa esa güera Salomé Compadre Juan, como la ves Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, como la ves Como se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan, como la ves Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé Compadre Juan, como la ves 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 Gracias.